hola bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo hoy os voy a enseñar a sacar el patrón de esta chaqueta es una chaqueta de entretiempo entallada como veréis es bastante sencilla porque para empezar no lleva cuello y eso siempre va a simplificar las cosas las mangas que le he hecho son normales aunque podéis elegir hacerlas tipo sastre y si es así os dejaré el link en la descripción al vídeo en el que os enseño cómo se hacen yo las he escogido normales por simplificarlo ya que como veréis he hecho una chaqueta que va con cuadros y bueno para evitarme cuadrar tanto cuadrito bueno pues he decidido hacer las mangas normales va forrado y el forro tiene la misma forma que la prenda ya que elegido no ponerle vistas como veréis eso también lo simplifica bastante ya que el forro y la prenda llevan exactamente la misma forma esta es una prenda con costadillos pero los costadillos en vez de ir a la sisa van al hombro tanto delante como detrás eso quiere decir que nos tenemos que preocupar de que este corte esté ubicado en el mismo sitio en el hombro tanto delante como detrás y en cuanto a la dificultad precio y tiempo que se tarda en hacer este tipo de prendas yo voy a considerar que es intermedia primero porque hay cosas muchísimo más difíciles está para empezar no lleva ni cuello ni lleva vistas ni llevan más que el forro pegado a la prenda en cuanto al tiempo pues considero que también es intermedio porque el ahorro no es el proceso de ponerle un cuello pues no va a ser una prenda demasiado larga de hacer sí que llevará algo de tiempo con serle el forro y la entretela por eso considero que es intermedia y en cuanto al coste también sería intermedia puesto que bueno es una prenda cortita no es un abrigo largo entonces tampoco vais a requerir demasiada tela bueno para empezar vamos a partir de nuestro patrón básico delantero y espalda si no sabéis cómo se hace os dejo el link en la descripción para que lo tengáis preparado y una vez que ya lo tengamos hecho vamos a empezar a transformarlo aunque yo esto lo estoy haciendo en pequeñito las medidas que os voy a dar van a ser de tamaño humano así que podéis conservarlos para vuestros propios patrones lo primero que vamos a hacer va a ser darle el largo a la chaqueta y yo he considerado que si esta es mi cadera lo he levantado unos 8 o 9 centímetros desde la línea de la cadera puesto que es una chaqueta cortita lo medimos dos veces para que nos salga una línea paralela a la cadera y por ahí es por donde está el largo de mi chaqueta después esta parte de aquí es la sisa nosotros la sisa que nosotros tomamos para una prenda normal y corriente que va sobre nuestro cuerpo generalmente si este es mi eje principal esto está a unos 23 centímetros de distancia medido en recto si tenéis el brazo más anchito yo os recomendaría que siempre le sumes un centímetro de más pero esto es una chaqueta esta chaqueta va a ir encima de ropa y si conservamos este tamaño de sisa se nos puede quedar estrecho así que yo os recomiendo que le deis 24 o 25 centímetros en lugar de 23 en el caso de que tengáis el brazo más anchito os recomiendo que añadáis un centímetro de más a lo que os acabo de decir así que bueno pues le voy a bajar un poquito la sisa a esta pieza de aquí puesto que es tan pequeño cogeré una medida menor que esa y ahora ya sí vamos a darle las holguras las holguras se dan a la altura de la sisa a la altura de la cintura y a la altura de la cadera o bueno en este caso a la altura donde me acaba la prenda esta va a ser una prenda entallada así que efectivamente voy a respetar la holgura de la cintura no la voy a hacer recta y también tenéis que tener en cuenta que todo lo que veis aquí se va a multiplicar por cuatro puesto que tendremos delantero y su contrapartida delantera espalda y su contrapartida de la espalda es decir esto se multiplica por cuatro como esta es una prenda entallada pero va a ir encima de ropa yo lo que recomiendo es que saquéis un centímetro por cada uno de los lados o como mucho un centímetro y medio y ahora unimos los puntos como no tenemos esquinas en el cuerpo vamos a afinar esta parte de aquí la parte central no iría a lomo sino que son costuras va con una cremallera pero como es una cremallera y no cruza aquí no le vamos a dar ninguna medida es decir que esto lo vamos a cortar por aquí lo único que cuando nosotros traslademos el patrón a la tela le dejaremos a todo su margen de costura incluida esta parte y eso será lo suficiente para poner la cremallera ahora lo que vamos a hacer es trazar el costadillo el corte y para eso vamos a aprovechar la pinza que tenemos aquí a la altura de la cintura en primer lugar lo vamos a hacer recta la trazamos de modo que sea paralela a la línea del lomo y la llevamos hasta el corte y la vamos a llevar hasta aquí aquí va a estar en el centro del escote pero antes de hacer el corte del costadillo me gustaría dejar trazado el escote por una sencilla razón porque yo de aquí le voy a quitar distancia entonces si esto lo calculado en el centro del hombro antes de modificar el cuello luego no me quedaría centrado así que lo primero cuello y yo aquí le he quitado dos o tres centímetros y aquí le he quitado cinco que en mi caso me coincide con esta línea de aquí esto es bastante cerradito y ahora ya que tengo delimitado cuánto me va a medir el hombro ahora ya así al centro y con una regla de curva o una regla de cadera con la que mejor maña os deis vamos trazando la curvatura hasta tocar esta línea que habíamos trazado paralela al centro de la prenda y ya tendríamos trazada la línea del costadillo pero lo que hay que hacer ahora es cerrar esta pinza de aquí puesto que aquí no lleva pinza y para ello vamos a aprovechar este corte que vamos a hacer de esta manera en primer lugar vamos a alargar nuestra pinza de pecho hasta que toque esta línea de aquí aquí para que no le estemos ganando cada vez más distancia a la pinza vamos a medir exactamente lo que mide nuestra pinza si tu pinza mide 3 aquí mide 3 también pero no extiendas esta línea de aquí puesto que la pinza cada vez se va haciendo más grande y eso no nos interesa y vamos a unir este punto con este ahora antes de empezar a recortar nada vamos a marcar el hilo porque bueno porque esto lo vamos a convertir en dos piezas diferente en esta pieza el hilo viene claro puesto que es esta línea pero esta al final va a tener un corte aquí va a ir doblada aquí no hay ninguna línea recta así que antes de recortar nada para que no os liéis trazamos el hilo entonces buscamos cualquiera de las líneas horizontales como por ejemplo esta de aquí apoyamos la escuadra pues ya está esto es el hilo y ahora ya sí vamos a proceder a recortar la pinza y se me olvidaba esta línea de aquí como la hemos bajado tenemos que volver a dibujar de nuevo nuestra sisa en mi caso pues la alargaríamos hasta aquí abajo y ahora ya si recortamos vamos a empezar recortando esta pieza de aquí hasta que lleguemos aquí y ahora vamos a recortar uno de los dos lados de la pinza el que más rabia os dé pero sólo uno y nos quedamos un pelín antes de llegar aquí más que nada para que no se nos separe el trozo de papel ahora vamos a cerrar la pinza y lo pegamos con celo bueno pues ya lo tenemos como nos queda aquí un escalón bueno pues esto lo afinamos un poquito para que no nos salga ninguna cosa rara y ya tendríamos la parte delantera terminada aunque si os apetece podéis también corregir esto de aquí es decir llevar esto justo al corte y así no nos hace tantos recovecos la pinza ahora vamos a pasar a la espalda y vamos a seguir el mismo orden que hicimos con el delantero lo primero fue darle el largo lo que habíamos levantado aquí en el delantero se lo vamos a quitar también en la espalda la sisa lo habíamos bajado si habéis puesto 24 o 25 centímetros aquí también tenéis que hacerlo las holguras las vamos a sacar de los mismos puntos y la misma cantidad de centímetros que habíamos elegido en el delantero y unimos los puntos como nosotros no tenemos esquinas afinamos este pico de aquí también corregimos la curvatura de la sisa puesto que le hemos bajado esta línea el escote vamos a tener que dejar el hombro del mismo tamaño que le hemos dejado en el delantero así que si le hemos quitado dos o tres centímetros se lo quitamos pero también se lo quitamos del mismo sitio es importante saber de dónde le habéis quitado la medida al hombro en la parte de aquí no he tenido en cuenta ninguna medida simplemente he cogido la regla y la he puesto donde a mí me ha parecido que me pedía que pusiera la regla sin que quede ningún pico ni nada ahora ya sí vamos a trazar el costadillo en este caso no tenemos pinza de pecho así que solamente vamos a tener que hacer el dibujo para empezar vamos a averiguar dónde está el centro de esto porque este corte queda muy feo si está descuadrado tiene que coincidirme el delantero y la espalda y esta línea la hago paralela a esta de aquí con una regla de curvas trazo la curva de modo que nos quede una cosa así y por último podemos afinar esta pinza de aquí abajo para que no nos quede con tanto recoveco esta parte de aquí yo la he dejado con costuras es decir que no va a lomo porque siempre va a sentar mejor tener una costura aquí sobre todo en las chaquetas y los abrigos tiende a sentar mucho mejor así que lo ponemos con costuras y aquí también como lo vamos a recortar es importante que marquéis cuál es el hilo antes de recortar pues ya está lo hacemos exactamente igual apoyando la regla justo en la línea de la cadera o en alguna de las que veáis que son horizontales y ahora antes de emocionarnos y recortar todo esto como son piezas muy parecidas hay que marcar cuál es el costadillo delantero y cuál es la espalda esto será el centro delantero y este es el costadillo delantero esto es el centro de la espalda y este es el costadillo de la espalda obviamente también cuando lo marquéis en la tela es recomendable que os escribáis y que os apuntéis que es cada cosa puesto que una vez que estemos trabajando con el tejido esta pieza y esta son muy parecidas y nos pueden llevar a confusión bueno pues ya lo tengo recortado para que lo veáis mejor esto de aquí son las pinzas que se vacían y este trozo de aquí de patrón se tira a la basura para que cuando montemos la prenda se nos quede bien entalladita después de hacer esto después ojo hay que hacer el patrón de la manga yo el patrón que utilizado es un patrón de manga básica y lo que os quiero recalcar en este trabajo es que si vosotros utilizáis cualquier manga que tengáis en vuestra casa de haceros un vestido o una camisa quiero que sepáis que no os va a valer puesto que las dimensiones de la manga dependen del tamaño de la sisa de nuestro patrón entonces como este patrón tiene la sisa más abajo tiene bastante holgura eso quiere decir que las medidas de estas sisas van a ser más grandes que las sisas de un vestido entonces si cogéis una manga reutilizada de un vestido que sepáis que os va a quedar pequeña así que bueno si no sabéis cómo se hace un patrón de manga también os lo voy a dejar en la descripción para que podáis consultarlo y si queréis transformar esta manga en un patrón de manga sastre también os lo voy a dejar en cuanto al patrón del forro es exactamente igual que el de la prenda lleva su costadillo y como no lleva vistas pues no hay que quitarle ningún trozo al patrón por último yo les he puesto unos bolsillos de plastón con una cremallera pero podéis elegir hacer lo que queráis podéis ponerle otro tipo de bolsillos como por ejemplo insertados en las costuras bolsillos con ribete bolsillos picados y en mi caso no me he querido complicar mucho la vida y lo he hecho así y es un bolsillo de 14 por 13 para que sepáis un poco las medidas que podría tener conforme al tamaño de esta chaqueta aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo y bueno con esto ya estaría el vídeo por esta semana espero que os haya gustado si es así dadme un like suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana hasta luego